Hola chicos, bienvenidos al canal de MeCubeLC y estamos aquí para jugar a un juego indie Un juego que todos o la mayoría de vosotros conoceréis porque lo ha jugado la multitud de youtubers que abundan en este mundo Es un juego que yo básicamente he visto cachito, pero no me espero en lo que consiste el juego Que son sustos kawaii Entonces, vamos a empezar a ello Tengo un montón de ganas, voy a bajar esto un poquito Lo voy a poner ahí para que no moleste mucho Y nada, vamos a empezar en la habitación cero Decid Hola, soy Spooky Voy a intentar traduciros, a ver Mi traducción no es muy... Y esta es mi casa ¿Puedes tú, jugador, hacer mil habitaciones? ¿Puedes encontrar las mentiras al final? Eh, no es demasiado rápido Uf, la sensibilidad va... Vale Vale, con el espacio abrimos, vale Voy a cada... No sé, cada 50 habitaciones o 100 Cortaré Vale, y haremos por ejemplo 10 capítulos de este juego Dicen que hay sustos bastante buenos Bueno, en principio el juego es muy tranquilo A ver... Me gustaría saber con qué botones... Bueno, con qué botones el options Pero ya lo miraré más para adelante Porque la sensibilidad está muy alta Y a ver qué sustos nos depara por aquí Ah, que se cansa Vale De momento llevamos... Está mal 10 habitaciones Vale, 11 Se va poniendo una cosa más tensa Ah, por aquí Creo que he leído que hay múltiples finales Por lo tanto, yo creo que según la puerta por la que te metas Pues... Aparecerás en un sitio o en otro Así que... Ya veremos el final dónde está Ay... Dulces sustos ¿Qué haría yo sin vosotros? Vale Habitación 18 Vale Esperábamos un susto un poco más fuerte No puedo cogerlo Vale Por aquí Por aquí Vale Habitación 23 24 De momento el juego parece que tranquilo Y esas cosas A ver, ¿qué tal, no? En cuanto a sustos Un poquillo flojo No es el primero Pensaba que iba a ser un poco más... ¡Wow! Uf, es que la sensibilidad está súper alta Pero no sé qué botón es exactamente el de... ¿Te quieres abrir la puerta? Por aquí se ve por donde he venido, en serio Vale Tengo que acostumbrarme a la sensibilidad Vale Vale, por esta primera puerta No me complico Como veis Vale Parecen celdas, ¿no? Y... Me gusta la miedo Vale Maldito kawaii Era muy fun Ah, nada Habitación 33 Y... Subiendo Vale Vamos, vamos Para allá Vamos, chavales Vamos No, no es esto Yo he visto en concreto a un youtuber Que le mando un fuerte abrazo Porque él no me conoce Pero yo le he visto en muchos vídeos Un youtuber que se llama... Tonacho Lo conoceréis como... Minecraft Zaragoza Es un youtuber de puta madre Porque me contestó a varios emails Que le envié Y decir que esta persona jugó a este juego Y me gustó la forma en la que lo jugó realmente Porque es una persona bastante asustadiza Entonces... Eh... No sé Me divirtieron sus sustos Es como que... Como cuando yo he jugado a Lodlas Y vosotros os reis Cabrones Así que... Bueno Habitación 45 Avanzando poquito a poco Un saludo para Tonacho Si me está viendo No creo Pero bueno Si alguno lo conoce Y le quiere pasar el vídeo El link del vídeo Si me quiere contestar Y no sé que... 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 Youtubers más he visto Vamos PewDiePie Es típico, ¿no? Smosh también A la gente esta que juega a los juegos de miedo Uh... He llegado a la habitación 50 Aguanta O aguanta cogido aquí Vale Uh... Una cruz Vale Esta cruz lo que sé Es que te hace guardar Básicamente porque lo sé por Tonacho Porque... Lo vi Vi estas 100 primeras habitaciones Pero no continúe con su serie Porque... Al fin la causa hace repetitivo Sé que al final decís que es muy... Que está muy bien Porque pega unos sustos Que flipas y demás Bueno, bueno Voy a experimentarlo en mis propias carnes Así que... Un mal reciente ¿No? Se abre la puerta Que buena Vale Tecla me da un poquillo chungo Voy a tener que cambiarlo Vamos a por aquí la puerta Vale 55 habitación Vale Esto también lo conozco Vale Es una especie de puzzle Por el suelo Así que tengo muy poca resistencia Vale Vamos a ver Por aquí Me dice mi instinto Que va a ser por el otro ¿No? Vale Vale Y nada 55 habitaciones Muy bien Me parece muy bien El primer intento Después no tenéis que repetirla Bueno, tengo un checkpoint ahí A ver A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Quiero dejar una cosa clara también Es que Si me veis con la misma camiseta Es porque hago Es que hago Muchos gameplays el mismo día Para tener días libres ¿Sabes? No es algo nuevo Que haga yo Lo hacen todos los youtubers Se preparan los vídeos Y qué narices What is this Me ralentiza, ¿no? Bueno Vamos a seguir Primero Quizás deberían mirar Primero alrededor A ver Sputting Ups Ya empezamos ¿Qué tal? Es que me quedo Vale, 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 vale Vale Creo que me sigue Ese hombre perverso Creo que es hasta que Para de sonar la música Por lo que Le escuché a Tonacho Y paso de mirar Ahí viene Vale Que oportuno Kawaii Vale En teoría No debería seguir ya Porque no hay música Y esto es una Primera toma de contacto Con este juego Que lo voy a continuar también Evidentemente Es un juego Pues kawaii Divertido Alegre Que se vuelve más negro Conforme pasa el tiempo No me gustan Los laberintos estos Me cago en ellos Sinceramente No es que tengan Siempre una misma forma Porque van cambiando Por lo que También tengo entendido Es un poco Un juego Que es Se crea aleatoriamente ¿No? Las habitaciones Y demás Y me quedas por aquí Vale Luego en el siguiente capítulo Miraré la sensibilidad Porque básicamente No tengo ni idea 74 Vale De momento Los sustos kawaii Si esperáis ver algún susto A lo mejor lo veis algún día A lo mejor hago algún capítulo Y no me lo espero Y pam Y me pega el susto de kawaii Como ese No me lo esperaba Y iba tan feliz Al principio Este sitio Parecía Pues adorable Pero But I've been here Pero he estado unos cuantos días aquí Y ahora Me siento I'm not keeping this feeling like I'm Me siento como observado Por alguien Esto no es romántico del todo Sí, ya No es un sitio muy agradable La verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale 80 habitaciones Van a ser capítulos muy cortitos Ya os lo digo Esto es un juego Pues Para pasar ¿No? Lo voy a clasificar como juegos En otros juegos Básicamente No va a tener otra clasificación Y ahí meteré pues Los juegos que me vayáis pasando Que os gusten Y ya os digo Si os gusta el Spooky Dale un like Porque he visto ya que hay El juego que os he subido Hoy Que era el Lifeless Planet Ya tiene dos no me gusta Y tres me gusta Bueno Si no os gusta No pasa nada Podéis Para eso está el bodoncito Así que Ya sabéis chicos Vale 82 No me gustan No me gustan las esquinas Por los sustos Kawais Vamos a ver Vale 85 86 87 Perfecto Ese sí que me la llevo También por listo Vale 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 91 No puedo cagar la hora No puedo Este haga nada Vale 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 Va 93 93 Quedan Quedan 7 Quedan 7 Vale Estoy yo al mismo sitio ¿No? Perfecto A lo que me seguía No sé Que era exactamente Algo mejor Más para adelante Porque me saltaron Algunas notas No sabía que con la E Podías leer Vale Perfecto Cuatro habitaciones Tres Por aquí Vamos a elegir El camino de la izquierda Porque soy zurdo Básicamente He elegido Muy bien Por aquí Vamos por aquí Chicos Vamos por aquí Me cago en la puta vida Porque Si hay algo que más jode En un videojuego Es tener que retroceder Porque te has equivocado Es súper frustrante Quiero recuperar Esto ya Madre mía Vale Vale Dos habitaciones Por aquí Para la izquierda Vamos otra vez A ver Vale Vale Vamos recto Oh Y bien Vale Estoy en la habitación Y guardia Bien chicos Bien A ver Sé que algo me está siguiendo Pero Pero tengo la sensación De que estoy Atravesando las mismas Habitación Una y otra vez Estoy dejando Como esperanzadamente Notas No sé lo que es Willproof Que prueben Que estoy haciendo Un progreso Que voy a hacer Que probarán Que he hecho un progreso Y llegaré Y estaré llegando A algún destino Solo espero Que Run out of ink Inc Que no se corra la tinta O algo así I dreadfully thirsty No sé lo que significa Tampoco Bueno Guardamos aquí James a ver La dejamos aquí La room 100 Y Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que el juego Se complique Mucho 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 Porque de momento Las 100 han sido Muy tranquilitas Dicho esto Un saludo Y hasta la Próxima chavales